buenos días de viernes chicas esta noche he dormido fatal pero porque no se ve bien la cámara ahora mejor es que lo tenía en otro modo bueno pues es que esta noche he dormido fatal me he tenido que levantar a varias veces porque ya sabéis ayer os dije que me había venido la regla y últimamente me viene horrible así que he dormido muy mal pero es viernes y eso es muy bueno vale bueno hoy tengo tengo médico a las 12 porque si recordáis en uno de los blogs os dije que fui hace ya como un mes o algo así hacerme una citología y voy a recoger los resultados así que bueno estoy tranquila porque nunca se sabe pero hay que pensar en positivo así que bueno pues en principio no estoy muy nerviosa por eso la verdad y hoy es viernes y vamos a un concierto de jazz esta tarde que hay cerca de aquí de mi casa en el lauren de la torre y no se nos hace mucha ilusión porque a nosotros nos gusta mucho el jazz y es por lo menos bueno y Paco creo que también es nuestro primer concierto de jazz así que tenemos muchas ganas de de ir y demás así que bueno pues ya sabéis que siempre venís con nosotros chicas estoy vistiéndome me he puesto esta camiseta así color mostaza y unos pantalones negros y me estaba lavando los dientes y quería enseñaros que anoche termine después de dos veranos o este es el segundo esta crema de carnier la hidragón y ya os digo me ha durado dos veranos porque en invierno no me la pongo porque me resulta demasiado ligera y la verdad es que me encanta porque es como si te pusieras agua agua en el rostro ya está terminadita y no la voy a reponer porque tengo una crema sin abrir que no sé si estará bien o no de ciaja que es la la de pepino y yo sé que tiene un montón de tiempo pero quiero abrirla si está bien la voy a utilizar si no pues ya compraré otra pero la tengo desde hace un montón y claro es lo que pasa así que voy a abrirla y voy a ver si está bien y y nada esta la verdad es que me ha gustado mucho y la utilizo de noche y la verdad muy muy recomendada y tengo también la de día que me queda también muy poquito una cosa así por aquí una cosita así y también me gusta un montón tiene factor de protección 10 y a pesar de tener factor de protección no se queda ni pesada ni nada y demás se suele súper bien y otra de las cositas que he terminado ya es yo ahora en verano bueno siempre pero en verano sobre todo me gusta después de la ducha utilizar el body spray este de mercadona tenía el azul de agua que huele súper bien pero me apetecía cambiar y he probado ayer me compré este té verde fresco que tiene un poco un olor intenso como té verde una cosa así pero no se me está gustando también es fresquito y me gusta así que no estas son y quería enseñar otra cosa que no sé si habréis probado la pasta está de dientes para blanquear que hay ahora mercadona que pone hecha en suiza que es como que tiene polvo de perla bueno pues me gusta no por el polvo de perla sino porque tiene sabor mentolado y a la vez avainillado y no sé me parece curioso al principio es un poco raro pero luego es como que te acostumbras y está guay así que mola la he utilizado la llevamos utilizando un par de días así que no puedo deciros que blanque los dientes ni mucho menos pero no sé me ha molado me ha molado ese efecto así avainillado en la menta bueno chicas son las 11 y media pasada la soy 48 tengo la cita a las 12 y con os confieso que estoy un poquito nerviosa porque bueno a pesar de que yo me siento muy bien y demás y no soy muy joven no debería de pasar nada uno siempre tiene esa espinita y de y si tengo algo silencioso que yo no noto y está ahí en fin intento ser positiva pero ya conforme me acerco me pongo un poquito más nerviosa así que nada estoy ya llegando y luego os cuento seguro que todo va bien pero bueno es inevitable bueno chicas ya he salido del hospital y nada todo perfecto estoy como una pera o sea no hay ni nada estoy perfecta y no sé por qué pero aún así estoy como un poco tonta y no sé me emocionado creo que ha sido un poco porque no sé hoy me he levantado así como tontita por no sé supongo que será una sartén de hormonas una coctelera de hormonas por la regla pero ahí en la consulta había tanta había chicas con su barriguita y demás y me da pena me da pena por mí claro me alegro por ella hoy es que me he levantado un poco tontita pero esto se me pasa súper rápido porque es nada es nada hoy que me he levantado un poco así pero estoy súper feliz porque no hay nada mejor en la vida que estar sano entonces por esa parte estoy súper contenta aunque no lo parezca pero bueno tenéis que saber también que yo soy hiper llorona vale entonces con cualquier cosa lloro y ya como me he levantado y tontita pues esto ha sido como el motivo para llorar eso lo sabe mi madre y lo sabe todo el que me conoce chicas que ya estoy en casa que nada que es que se me dice que yo soy así es que ya me he levantado así como con gana como con pena y ya está que no ha llorado pues no me he quedado tranquila me han salido las lágrimas y ya está yo estoy bien que no sé me he quedado así como pensando digo que siempre así unas lágrimas y eso parece como muy escandaloso pero que nada que es que yo soy así y me siento incluso hasta un poco tonta por haber llorado pero es que yo soy así es que yo lloro por cualquier cosa yo veo las noticias y veo que le están haciendo algún perrito y me pongo a llorar como una madalena así que que no os vayáis a preocupar por mí que está todo bien simplemente eso que ya yo me he desahogado porque tenía así como esos nervios así un poco en el cuerpo y hasta que no los he sacado así en forma de lágrimas pues no me he quedado tranquila tranquila pero nada que estoy ya feliz ahora lo estoy ya eso ya que he sacado las lágrimas los nervios ya estoy bien estoy feliz y nada tengo hasta hambre así que voy a preparar el almuerzo son las una y cuarto y y a ver qué hago esta tarde porque creo que me voy a llegar a paraimar para ver si para ver si puedo encontrar el flotador de unicornio o de cisne que hay en primer a ver si ya por fin lo encuentro y este fin de lo disfrutamos que no sé si iremos al campo no así que si eso pues venís conmigo chicas que os he dicho muy pronto que va a hacer la comida pero es que no he puesto todavía hoy el blog de hoy público ni tengo miniatura ni nada así que le voy a echar un ratito y antes de comer lo pongo público un beso de Femi Cantera aquí que yo le he dado un beso le he manchado de rojo y él me ha dado un beso y ya nos hemos manchado mutuamente bueno chicas pues hoy comemos a las dos y media y comemos un poco de restitos porque la comida no se puede tirar ayer sobró arroz tiki masala y había también un cuenco de eso que había un cuenco también de porra y he hecho un picadillo con tomate y pepino y unas patatillas y bueno pues en verdad hoy eso comemos un poquito de restos el pollo tiki masala el picadillo un poco de porra unas patatillas unos piquitos un poco de té fresquito y nada y que acabe ya en la tarde del viernes y podamos disfrutar del fin de por favor tengo una torrija hoy encima o sea yo pensaba de llegarme al primar pero si el café de después de comer no me soluciona la vida creo que me voy a echar una si esto porque estoy como con cero energías no sé qué me ha pasado hoy es que eso es que esta noche no he dormido bien así que nada café sálvame la vida por favor bueno chicas he terminado de comer y me ha atrapado el sofá vale malota son las tres y media pasadas o sea las cuatro menos veinte y ay voy a llamar a mi madre que hoy empieza las vacaciones y ya tiene que estar en casa y ya si aprovecho y me levanto porque la mesa está todavía puesta FM Canteros ha tenido que subir hace ya un rato para trabajar le he dicho no te preocupes que ya que ahora quito yo la mesa y aquí estoy ¿vale? que mal además que estamos a a ver 31 graditos claro que sí guapi quiero estar en una playa caribeña con un coco loco y un bikini muy chulo que todavía no he encontrado ¿vale? ah y un flotador de unicornio me hacen mucha ilusión y creo que va a pasar el verano y no voy a tener flotador de unicornio señoras hace tanta calor que siento el calor del infierno dentro de mi cuerpo son las 5 y 20 de la tarde estamos a 33 grados 33 grados ¿vale? y es que no sé porque no tengo ganas de hacer nada y encima de todo mi prima de Murcia estoy aquí conmigo que no me deja ir a la piscina tranquilamente odio el verano lo digo así públicamente yo soy feliz con las tardes otoñales de invierno que oscurece pronto es que soy feliz yo sé que eso no lo entiende casi nadie pero es que a mí me da la felicidad el frescor las brisas marineras de otoño esas cosas maravillosas bueno FM Cantero ha ido a comprar o perdón a tirar la basura y ha ido al al buzón a ver si hay paquitito porque hay una chica que me ha mandado unas cositas para que prueben en la máquina de hacer embos y de cortar y demás y tengo muchas ganas de recibirlo pero no llega es que el correo del pobre va como más tranquilo así que y nada mirad mis cactus que hermosos están y también deciros que Tyrion ya ya ha cogido su sitio ¿vale? que él es muy listo ¿verdad Tyrion? ¡tire, tire, tire! ¡estás precioso! ¡ay! está oliendo la merienda de algún niño ¡qué cara! más bonito mi niño chicas finalmente ha ocurrido lo inevitable y es que he tenido mi rato de letargo porque es que hacía un montón bueno de hecho hace un montón de calor uy que luz tan oscura ahora hace un montón de calor un montón es que estamos todavía a 33 grados y son las 8 de la tarde así que me he venido a la cama he puesto un poquito el aire acondicionado y he estado aquí viendo pues vídeos de youtube y eso en el móvil y ya nos hemos metido de la ducha porque como os comenté esta mañana esta noche tenemos concierto de jazz a las 10 y media y ahora a las 9 que falta nada muy poco nos vamos a tomar unas tapitas a un sitio que ha descubierto FM Acantero en Alaurín y cuando lleguemos os enseño porque tiene muy buena pinta lo que puedo ver lo que he visto en internet así que mola o sea el plan de hoy viernes mola y nada voy a ver que me pongo porque no tengo ni idea al final no he ido ni a primer ni unicornio ni cisne ni piscina ni nada aire acondicion no he no he no he le leyes ni 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 no ni no ni ni Bueno, chicas, ya estamos en marcha. Pues eso, ya estamos en marcha, tenemos reservada una mesa en un gastrobar, que ahora no recuerdo el nombre. Sergio Mejías. En Alaurín de la Torre. ¿Habéis visto qué guapito va mi FM Cantera? ¡Es mío! Bueno, pues eso, vamos al gastrobar este, que tiene muy buena pinta. Y nada, ¿sabéis cuál es, no? Goa de Nabla. Es precioso. Es un Diva Crane que, como ya os comenté en alguna ocasión, de todos los Diva Crane que he probado, este me resulta incluso un poco más mate que el resto. Y creo que es por la pigmentación así como un poco metálica, que a lo mejor, no sé si lo apreciaréis bien, pero tiene así como un destellito metálico precioso. ¡Oh, Dios! Me quedo ciego. ¿Por qué? Me quedo ciego. Chau. Gracias por ver el video 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 Así que nada Vamos a despedir aquí el vlog del viernes Porque creo ya que se me está pasando de la media hora Así que nada Os mandamos un beso Y hasta el próximo video Adiós